¿Cómo hacer un documento de exportación? Diríjase a Facturación y elija la opción Factura-Exportación. Vaya a Datos del Receptor, donde el sistema le mostrará la opción Otras señas. Allí podrá editar hasta 300 caracteres con especificaciones del receptor. En Identificación, seleccione la opción Extranjero fuera de Costa Rica. Seguidamente, en Línea de detalle, complete la información que se le solicita. Escoja la opción Partida arancelaria e indique el código correspondiente, el cual se compone de 12 dígitos. De clic en Confirmar, diríjase a Editar el IVA y elija la tarifa exento. En la opción Monto de exportación, indique el impuesto pagado en la adquisición de bienes y servicios. Según lo establece el artículo 21 de la Ley 9635, este impuesto corresponde al crédito que podría aplicarse el proveedor por el producto enviado al exportador. De clic en Agregar línea y finalmente emita el documento.